Juez envió a la cárcel a John Pauls por el feminicidio de Valentina Tres Palacios. Siendo así, la justicia declara culpable a John Pauls por el feminicidio agravado de Valentina Tres Palacios. El ciudadano norteamericano puede pagar una pena que se encuentra entre los 41 a 50 años. Y mientras que en Colombia enfrenta este proceso judicial, en Estados Unidos un juez emitió una orden de captura en su contra por un lío judicial que tiene con su esposa. Para más videos, dale al like y suscríbete.